... Hablar de soberanía en el Parlamento Europeo... ...es como hablar de nudos al pie de un patíbulo... ...dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua... ...sí, esa que dice que la jueza y la mujer del juez... ...que la soberanía tiene que ver con el poder político supremo... ...que tiene un Estado independiente... ...y soberano es quien tiene el máximo poder o autoridad sobre algo... ...en fin, podríamos simplificar diciendo que soberanía tiene... ...quien se gobierna a sí mismo... ...soberanas son por ejemplo hoy... ...las mujeres que han hecho un paro internacional... ...contra un poder onímodo de los hombres... ...también son soberanos los países que se atreven a decir no... ...a los imperios, los trabajadores... ...que se atreven a decir no a sus jefes... ...en un mundo de precarización laboral... ...son también soberanos los laicos... ...que paran los pies a los integristas religiosos... ...y también los jóvenes que dicen a sus padres... ...que aunque sean sus padres no tienen derecho... ...sobre sus personas... ...soberano era aquel jornalero andaluz... ...que en 1931... ...le contestó al cacique que le quería comprar su voto... ...tirándole el dinero... ...que en su hambre mandaba él... ...la soberanía... ...tiene que ver con la dignidad... ...y fíjense ustedes que curioso... ...tiene que ver con algo... ...que está incluso por encima... ...en la evaluación que hacemos los seres humanos... ...de nuestra hambre. Obedecemos porque creemos que tomamos nuestras propias decisiones... ...pero no es verdad que decidamos... ...la mayoría de las veces no decidimos nada... ...somos los peones en una partida diseñada por otros... ...no deciden las mujeres sobre su propio cuerpo... ...ni sobre sus condiciones laborales... ...ni sobre sus vidas... ...que son arrebatadas... ...David no decide frente a Goliat... ...sólo pelea y gana algunas batallas... ...pero la mayoría de las veces... ...se lleva la peor parte... ...porque los pueblos pequeños... ...no deciden frente a los gigantes... ...tampoco los parlamentos... ...por mucho que les coloquen el adjetivo democrático... ...pues por encima de ellos... ...hay siempre otros... ...a veces menos democráticos... ...pero más poderosos... ...nunca decidieron tampoco los campesinos... ...más pegados a la tierra... ...que a los grandes poderes... ...antes dependientes de los vientos... ...ahora de las semillas de Monsanto... ...que les roban el futuro... ...y nos envenenan... ...y por supuesto... ...no decidimos sobre lo que vemos... ...ni a veces sobre lo que pensamos... ...y cuando lo hacemos... ...no nos dejan altavoces para contarlo... ...por eso cuando en La Tuerca hablamos de soberanía... ...hablamos de cómo decidir... ...sobre nuestras vidas colectivamente. ...buenas noches... ...buenas noches... ...tuerca desde Bruselas... ...si ven algo raro... ...ahí atrás igual... ...es un eurodiputado polaco nazi misógino... ...que quiere atentar contra nosotros... ...porque sabe... ...que no nos cae nada bien... ...para hablar de soberanía... ...en este... ...marco... ...inmarcesible... ...tenemos a cuatro invitados... ...e invitadas de lujo... ...nos acompaña José Esquinas... ...que ha sido profesor... ...de la Universidad Politécnica de Madrid... ...y durante más de 30 años... ...experto en la FAO sobre Agricultura y Alimentación... ...muchísimas gracias por acompañarnos... ...también nos acompaña Andrea Olmedo... ...activista, investigadora... ...comunicadora y experta en comunes rurales... ...muchísimas gracias... ...Andrea por estar aquí... ...en Bruselas con nosotros... ...nos acompaña Estefanía Torres... ...asturiana, eurodiputada de Podemos... ...politóloga e hija de Pescaderos... ...muchísimas gracias por estar aquí con nosotros... ...y cierra esta mesa Manolo Monereo... ...licenciado en Derecho... ...diputado de Unidos Podemos... ...y maestro... ...en tantas y tantas cosas... ...pregunta del minuto... ...decía Vázquez Montalbán... ...que la globalización es un proceso... ...en el cual... ...una reducida élite financiera... ...ha sido capaz de imponerse... ...y marcar su poder... ...en el mundo entero... ...2017... ...¿qué es hoy... ...la soberanía?... ...empezamos contigo... ...José... ...para mí la soberanía... ...hoy no es posible en su totalidad... ...en el sentido de que en un mundo globalizado... ...e interdependiente... ...no se puede decir que nadie... ...pueda ser absolutamente soberano... ...hay unos límites a la soberanía... ...que hoy... ...nos los está poniendo el planeta... ...los recursos naturales... ...para uso y disfruto de esta generación... ...y de todas las que vienen después... ...hay otros límites a la soberanía... ...que nos le están imponiendo... ...los grandes poderes económicos y financieros... ...hay otros límites a la soberanía... ...que ponen los países más poderosos... ...sobre los más débiles... ...no digo los que más tienen... ...porque curiosamente... ...los llamados países pobres... ...porque a veces son pobres en dinero... ...son pobres en tecnología... ...no siempre... ...pero son los más ricos... ...en esos recursos naturales... ...tierra, agua, aire... ...diversidad biológica o energía... ...que todos necesitamos para vivir... ...muchas gracias José... ...Andrea... ...soberanía es en plural... ...no, vengo a hablar de comunes rurales... ...y veo la soberanía es como ese semillero... ...no, en el que se intercambian... ...intercruzan diferentes soberanías... ...desde la soberanía de nosotras mismas... ...para con nuestro cuerpo... ...para con nuestros afectos... ...a esa soberanía energética... ...esa soberanía tecnológica... ...a esas soberanías... ...múltiples... ...y entendidas en sentido amplio... ...muchas gracias... ...Estefanía... ...yo comparto la idea de Andrea... ...de que la soberanía hay que entenderla... ...desde un punto de vista plural... ...porque son muchos tipos de soberanías... ...los que tenemos que contemplar... ...y hacia los que tenemos que caminar... ...tanto desde el Estado... ...que está perdiendo mucha soberanía... ...cuando no, está siendo incluso complaciente... ...con el ataque de las élites financieras y económicas... ...en esa lucha por el dominio del libre mercado... ...y también creo que hay una soberanía... ...que se construye desde abajo... ...que es precisamente la soberanía de los comunes... ...que es cuando una pequeña comunidad... ...es capaz de gestionar un recurso natural... ...y además ahí está haciendo un ejercicio de soberanía... ...pues especial... ...pero sí, son soberanías en plural... ...energética, alimentaria... ...de todo tipo que tenemos que construir... ...entre todas y todos... ...junto con nuestro pueblo. Gracias. Manolo... ...la soberanía es la política... ...es decir, la soberanía es... ...la capacidad de la especie humana... ...de autogobernarse y autodirigirse... ...es una idea culta... ...es una idea vieja... ...que tiene que ver con el mundo helénico... ...y que ha ido cambiando de naturaleza... ...pero en lo fundamental es una idea radical... ...que viene a decir lo siguiente... ...los seres humanos... ...tenemos la capacidad... ...y el imaginario... ...instituyente... ...para definir... ...el tipo de sociedad... ...que queremos vivir y organizar... ...ese tipo de sociedad... ...que queremos vivir y organizar... ...exige la autonomía... ...de la especie... ...existe la capacidad... ...de crear instituciones... ...para gobernar a los seres humanos... ...en un sentido de libertad... ...y justicia y libertad... ...desde ese punto de vista... ...la soberanía es... ...el poder... ...para poder autoorganizarnos... ...en un sentido libre y soberano... ...es el gran hilo... ...que une a Robespierre... ...con Carlos Marzo... ...muchas gracias Manolo... ...Miselle Foucault... ...que no tenía un pelo de tonto... ...decía que la soberanía hay que... ...repensarla y bajarla... ...de los lugares clásicos... ...que eran los lugares del Estado... ...a otros ámbitos más amplios... ...otro autor más reciente... ...Dani Rodríguez plantea que es... ...imposible que haya al mismo tiempo... ...un espacio de la globalización... ...democracia y soberanía... ...y que va a haber que... ...escoger dos de ellos... ...si tienes globalización... ...y democracia no vas a tener soberanía... ...si tienes soberanía y democracia no tienes globalización... ...y si tienes globalización... ...y... ...ya no es lo que le he dicho... ...y soberanía no tienes democracia... ...el planteamiento es... ...la soberanía... ...se consigue con el Estado... ...o el Estado es un freno... ...a la soberanía... ...el Estado es... ...el único medio para conseguir la soberanía... ...y para resolver los problemas globales... ...yo creo que no hay que mezclar problemas... ...unas cosas son los límites de la naturaleza... ...que nos impone a la especie... ...y el otro es... ...el modo que tienen los seres humanos... ...para resolver ese problema... ...y sin Estado no hay soberanía... ...y es más... ...sin soberanía no hay democracia... ...el problema de fondo es ese... ...que es lo que no nos gusta entender... ...y lo que durante estos 20 años... ...la ideología globalitaria... ...no ha intentado robar... ...que era la idea de que para organizar el mundo... ...lo hacemos desde los Estados... ...y que para que haya democracia... ...la democracia tiene que ser soberana... ...quizás la mejor manera de entenderlo... ...es siempre... ...cómo definimos las palabras... ...desde un punto de vista histórico genético... ...la idea de soberanía... ...surge en los modernos... ...frente a dos enemigos... ...uno era el poder de la Iglesia... ...y otro el poder de los señores feudales... ...pero luego hubo un tercer enemigo... ...que fueron las guerras civiles... ...cuando Jean Baudin crea el concepto... ...el primer concepto de soberanía... ...lo hizo frente a estos tres grandes enemigos... ...por un lado los señores feudales... ...las feudalidades... ...que habían convertido... ...el mundo en un estado de naturaleza... ...donde nos enfrentábamos entre sí... ...frente al predominio de la Iglesia... ...que nos quiso la Iglesia... ...convertirnos en pasallos suyos... ...y frente a la guerra civil latente... ...que era la guerra religiosa... ...frente a eso... ...hubo una serie de hombres que le llamaban... ...los políticos... ...una serie de hombres que le llamaban... ...neomaquiavélicos... ...que definieron el mundo de otra manera... ...que era... ...hace falta un poder soberano... ...ese poder soberano tenía que residir... ...en una persona que era el rey... ...de ahí... ...se ha ido secularizando y democratizando... ...el soberano es el pueblo... ...el soberano es nosotros... ...por ejemplo... ...estamos en una institución... ...que no es soberana... ...estamos en televisión... ...sí mi amigo... ...pero digo para adentrarnos... ...por ejemplo estamos en un lugar... ...donde no reside la soberanía... ...de quién... ...¿quién es el soberano de este mundo? ...eso teníamos que preguntarnos... ...desde luego no el pueblo... ...Andrea... ...bueno yo no estoy totalmente de acuerdo... ...con la idea de que el Estado... ...es el único... ...el único elemento organizativo humano... ...capaz de... ...de generar norma... ...y ahí hay... ...muchas comunidades... ...y muchas... ...y muchos otros... ...muchas comunidades que son capaces... ...de gestionar bienes... ...y generar norma... ...y... ...y ejemplo de esto son los... ...los comunes rurales... ...y creo que... ...el Estado realmente ha sido... ...como uno de los grandes frenos... ...a que estos comunes... ...hayan permanecido... ...la construcción del Estado moderno... ...ha impedido que estos comunes... ...se hayan... ...se hayan perpetuado... ...y se hayan podido mantener... ...hablo en concreto... ...en el ejemplo... ...del caso Galego... ...¿no?... ...donde 2.800 comunidades... ...gestionan... ...casi... ...el 25% del territorio de Galicia... ...¿no?... ...estos territorios... ...que han sido... ...históricamente... ...han sido... ...históricamente... ...gestionados por sus comunidades... ...han visto como... ...la presión del Estado... ...y de la industria... ...ha hecho que estas comunidades... ...tuvieran menos... ...capacidad de decisión... ...sobre su bien... ...entonces... ...eh... ...bueno... ...eh... ...me gustaría matizar... ...la capacidad de las personas... ...y de las comunidades... ...de generar bien... ...y de generar gobernanza... ...y de gestionar... ...esos recursos... ...has trabajado en organismos internacionales... ...y de alguna manera... ...también has podido tomarle el pulso... ...a lo local... ...donde estás trabajando ahora... ...y también... ...a lo internacional... ...¿crees que hay una relación virtuosa... ...entre ambos lados... ...o como plantea Andrea... ...quizá... ...la garantía de una... ...autogestión local... ...pasa por una suerte de desconexión... ...y te ha entendido bien... ...de los elementos estatales... ...y también supra estatales... ...mira... ...cuando miras... ...yo he visitado más de 100 países... ...en el desarrollo de mi trabajo... ...yo he visto situaciones muy distintas... ...es muy difícil ser ortodoxo... ...en una cosa o en otra... ...yo lo veo como una graduación... ...para mí el objetivo... ...es la máxima soberanía... ...desde abajo hacia arriba... ...yo soy soberano en mi casa... ...con respeto a la familia... ...o a mi familia... ...soberana en tu casa... ...y debe serlo... ...a nivel municipal... ...la soberanía municipal... ...la soberanía local... ...donde tienes que organizar... ...entre los demás miembros... ...de esa comunidad... ...pues las cuestiones... ...de importancia común... ...a nivel nacional... ...tienes una soberanía nacional... ...para lo que se puede... ...y a nivel internacional... ...esos recursos naturales... ...yo creo que son... ...y deben seguir siendo... ...que es lo más importante... ...porque están dejando de serlo... ...patrimonio de la humanidad... ...¿cómo buscamos el equilibrio... ...entre todo este conjunto de cosas... ...ese es el reto... ...que tenemos por delante... ...principalmente... ...es el reto... ...en el que yo veo... ...por una parte... ...hay otro elemento... ...en esta soberanía... ...que es el temporal... ...porque todo esto era en el espacio... ...pero si añadimos el elemento... ...de las generaciones futuras... ...como dicen los africanos... ...el planeta... ...el ambiente... ...los recursos naturales... ...no nos pertenecen... ...lo tenemos... ...en préstamo de nuestros hijos... ...y aquí... ...nos falta en la justicia... ...la justicia intergeneracional... ...los derechos de las generaciones futuras... ...nos faltan... ...en las instituciones democráticas... ...los representantes de las generaciones futuras... ...porque no han nacido... ...y estamos destruyendo los recursos... ...que pertenecen a ellos... ...y nos falta en nuestro sistema económico... ...el interés de esas generaciones futuras... ...estoy hablando de esa soberanía... ...en el tiempo también... ...de las generaciones futuras... ...por la sencilla razón de que esos no consumen... ...y por lo tanto... ...en la definición del precio... ...oferta-demanda... ...estamos hablando de una... ...en el caso de muchos elementos... ...como los recursos naturales... ...de una oferta que es para esta generación... ...y todas las demás... ...y lo estamos valorando el precio... ...con una demanda que es la de esta generación... ...y nada más... ...hay soluciones para todo ello... ...y se puede hablar de las soluciones... ...pero estamos en televisión... ...si en algún momento quieres que hable... ...con gusto. Quiero plantearos que hay una realidad ahora mismo... ...que estamos viviendo y es que... ...la respuesta pendular a la globalización... ...es una renacionalización... ...y la izquierda está un poco perpleja... ...mientras que la extrema derecha... ...está reclamando la nación... ...y hay gente desde la izquierda... ...que está reclamando la remunicipalización... ...incluso en tu planteamiento... ...incluso algo más concreto... ...en cambio lo que vemos es que... ...está recibiendo crecientemente más apoyo... ...en la ciudadanía... ...incluso en los que antes votaban a la izquierda... ...son propuestas de extrema derecha... ...que reclaman un espacio nacional... ...con una palabra repetida que es... ...soberanía. Sí, porque eso ahí... ...el problema que hay es lo siguiente... ...lo que estamos viviendo... ...tú lo has dicho muy bien... ...Juan Carlos... ...estamos viviendo el trilema de Rodri... ...es decir, estamos viviendo... ...las consecuencias para las poblaciones... ...de la globalización... ...y cuáles son las consecuencias... ...de la globalización... ...para la globalización para las poblaciones... ...la miseria, el paro... ...la degradación ecológico-social... ...la pérdida de derechos... ...la pérdida de democracia... ...la pérdida de soberanía... ...entonces la gente... ...las personas lo que están haciendo es... ...reclamar... ...tres valores prácticamente... ...que es seguridad... ...seguridad... ...o sea, Estado... ...están reclamando derechos sociales... ...o sea, un Estado social... ...y están reclamando algo fundamental... ...de cara al futuro, ¿no?... ...que es tener la posibilidad... ...de planificar un futuro... ...humanamente sostenible... ...eso es lo que están diciendo las gente... ...¿qué ocurre?... ...que la izquierda mayoritaria... ...de este mundo en que vivimos... ...y aquí se ve en este Parlamento... ...la izquierda mayoritaria es globalitaria... ...es decir, está a favor de la globalización... ...y cuando llega al poder... ...hacen las políticas de la derecha... ...y por lo tanto, lo que nos encontramos es... ...un mundo homogéneo... ...entre la derecha... ...y la izquierda... ...entre el centro derecha y el centro izquierda... ...ese se quiere... ...mientras que las poblaciones... ...se encuentran sin norte... ...reclamando derechos... ...declamando identidad... ...declamando libertades que no tienen... ...¿qué ocurre?... ...que nos encontramos por primera vez... ...que a ese mundo... ...la extrema derecha le está respondiendo... ...a ese mundo... ...la extrema derecha... ...está conquistando a las masas trabajadoras... ...a los perdedores de la globalización... ...entonces frente a eso... ...o la izquierda... ...es capaz de dar un discurso alternativo a eso... ...o lo que vamos a tener es... ...durante muchos años... ...una hegemonía muy seria... ...de la extrema derecha... ...porque el problema de la... ...que plantea la compañera y el compañero... ...de la democracia de base... ...y de otra forma de organización... ...yo estoy de acuerdo también... ...es decir... ...tú puedes reclamar la soberanía... ...del Estado-nación... ...pero puedes reclamar... ...una democratización del poder... ...es decir... ...por ejemplo... ...una forma de federalismo popular... ...que desde abajo se vaya articulando... ...pero el problema de fondo que tienen... ...los bolivianos... ...o que tienen los españoles... ...es muy simple... ...es que vivimos... ...no en un mundo ideal... ...sino en un sistema de Estado... ...donde hay Estados poderosos... ...y donde hay Estados débiles... ...el problema de fondo... ...que nos está tocando a nosotros... ...los españolitos y las españolitas... ...es que estamos en la periferia... ...de un sistema europeo... ...que nos perjudica... ...como Estado y como Nación... ...entonces en ese sentido... ...ficaos... ...y por traerlo también aquí... ...a la sede en la cual estamos... ...América Latina ha sacado... ...a 72 millones de personas de la pobreza... ...gracias a entidades supranacionales... ...es decir que Chávez... ...¿no?... ...se celebra ahora... ...el recuerdo ¿no?... ...de sus... ...cuatro años de su fallecimiento... ...eh... ...entendió que la democracia... ...en un solo país era imposible... ...y sin la UNASUR... ...sin romper con la OEA... ...hubiera sido imposible construir... ...ese marco... ...de la misma manera que... ...durante un determinado momento... ...la Unión Europea... ...sirvió a la interna... ...eh... ...no en el ámbito global... ...pero a la interna sirvió... ...¿no?... ...para solventar... ...eh... ...problemas que éramos incapaces de solventar... ...en el Estado Nacional... ...hemos visto que recientemente en España... ...incluso... ...tiene que ser Europa... ...quien sancione que los bancos... ...han estado robando... ...con las cláusulas suelo... ...¿no?... ...y parece... ...como una respuesta... ...abierta... ...lo que plantea Manolo... ...es decir... ...eh... ...hay Estados poderosos... ...vemos a locos como Trump... ...que quiere rearmar a su país... ...y... ...no parece muy sensato que pienses... ...creo que es ingenuo... ...que desde una comuna... ...tú vas a poder defenderte... ...frente a alguien que te quiere robar... ...todos tus bienes... ...y toda tu tranquilidad... ...hacan tu semilla... ...te roban la semilla... ...la... ...o sea la vida... ...te están robando la vida... ...claro... ...que prohíben... ...cultivar... ...tu propia semilla... ...exactamente... ...es decir... ...que obligan a comprar la casa... ...es que estamos en un momento donde... ...siento decirlo... ...aquí en este marco incomparable... ...que existe el imperialismo... ...es que estamos viviendo... ...hora mismo... ...eh... ...la Unión Europea... ...está dirigido por un Estado-Nación... ...que no se va a disolver nunca... ...que se llama Alemania... ...nunca se va a disolver... ...el hegemón alemán... ...nunca... ...tú desde una perspectiva de... ...reinventar las comunas... ...cómo das respuesta... ...a un mundo real... ...no un mundo ideal... ...sino un mundo real... ...que funciona con este marco de fuerzas... ...tan brutal... ...que vemos como está... ...desarticulado Oriente Medio... ...por robarles el petróleo... ...entonces... ...¿cuál sería la respuesta que dirías al respecto? Yo creo que las prácticas comunales... ...no son ideales... ...son reales... ...y... ...y... ...podemos ver... ...múltiples casos... ...eh... ...que se están dando aquí y ahora... ...y que se han dado... ...y que... ...y que... ...y que existen paralelamente... ...a esa lógica capitalista... ...y demás... ...y que nos ayudan a pensar... ...esa otra modernidad... ...y... ...y un entorno en el que podamos pensarnos... ...eh... ...eh... ...con... ...en... ...bueno... ...en... ...en... ...sí que es verdad lo que... ...que lo que comentas... ...hay estados... ...eh... ...que... ...no tengo una... ...una... ...por ejemplo... ...una cosa que tú conoces muy bien... ...¿cómo desde un monte comunal... ...te libras... ...de que... ...las empresas eléctricas... ...te compren o te alquilen parte de los montes comunales... ...para establecer ahí... ...eh... ...parques eólicos? ...bueno porque la asamblea es soberana... ...y tiene la... ...la capacidad de... ...eh... ...pues... ...eh... ...ceder ese territorio a una eólica... ...o no cederlo... ...y hay muchos casos de resistencia... ...y hay casos de éxito, ¿no?... ...pues... ...en un monte vecinal... ...en Mancomún de Cabral... ...pues... ...han... ...la comunidad ha decidido que no se... ...no se monta en ese monte comunal... ...en un macro centro comercial... ...que es como un centro... ...cultural de... ...un macro centro comercial de ocio... ...y... ...y no se ha montado, quiero decir que... ...sí que es verdad que es... ...muy hiper local... ...y que son pequeños gestos... ...pero yo creo que de esto va, ¿no?... ...también de esos gestos... ...que... ...que... ...que conviven paralelamente a la realidad que estás... ...que estáis describiendo. Estefanía? No, yo solamente... ...quería... ...señalar y poner encima de la mesa... ...algo que creo que es importante... ...y es que no... ...no creo que sean dos cosas excluyentes... ...es decir... ...el movimiento de... ...de la defensa de... ...por lo común... ...no creo que sea excluyente de... ...de... ...para renunciar a otro tipo de estrategia... ...que es imprescindible ahora mismo... ...que es defender unas políticas públicas... ...a favor de la mayoría social... ...y unas políticas de Estado... ...que... ...que pongan... ...en el centro... ...precisamente la recuperación de la... ...de la soberanía popular... ...yo creo que las dos direcciones... ...son imprescindibles en el camino... ...que tenemos por delante que recorrer... ...porque hay un... ...un concepto... ...eh... ...muy atractivo en el común... ...porque precisamente lleva implicadas dos... ...dos ideas... ...que es la idea de... ...de compromiso... ...y la idea de participación... ...eh... ...la defensa del común... ...pone esas... ...esas ideas en... ...en valor... ...y... ...son tan positivas... ...que ayudan precisamente... ...a marcar el camino muchas veces... ...desde lo local... ...pero al mismo tiempo eso no nos puede... ...permitir... ...dejar de pensar... ...o dejar de luchar... ...en el otro nivel... ...¿no?... ...que es imprescindible ahora mismo... ...y que además todos los días nos... ...nos lo recuerda... ...el... ...el viernes hay una huelga de educación... ...para defender la educación pública... ...hay que seguir defendiendo la sanidad pública... ...hay que recuperar el Estado... ...para que el Estado esté... ...gobernando a favor de la mayoría social... ...y no contra ella... ...y no cediendo... ...más poder al mercado... ...es decir... ...son dos ámbitos... ...dos campos de juego... ...en los que tenemos que jugar... ...y las izquierdas tienen que ser capaces... ...de jugar con todo el compromiso... ...en los dos campos... ...José... ...sí... ...estoy de acuerdo... ...yo creo que se trata de complementariedad... ...entre los distintos tipos de soberanía... ...y yo diría incluso sinergia... ...manteniendo y sobre todo la diversidad... ...que nos va a dar la capacidad de reaccionar... ...ante un futuro incierto... ...pero yo quería comentar una cosita... ...que tú comentabas Manolo hace un rato... ...en relación con... ...control a la izquierda... ...control a la derecha... ...yo creo que el tema va más allá... ...es más complejo y es más peligroso... ...no es la izquierda o la derecha... ...nos están controlando a todos... ...los poderes fácticos financieros... ...los poderes financieros multinacionales... ...en estos momentos... ...tienen agarrado por el cuello... ...como un pulpo a los políticos de izquierda y de derecha... ...primero porque no les dejan llegar... ...el que es honesto y el que es bueno... ...pero una vez que lo tienen ahí... ...lo zarandean y lo mandan a donde quieren... ...y eso es lo que no es permisible... ...porque es totalmente peligroso... ...aquí o controlamos la globalización... ...o la globalización como está ocurriendo... ...nos controla a nosotros... ...hay un proceso de mercantilización... ...que abarca incluso a los valores... ...el capital global no tiene color... ...tiene intereses y además... ...eso es lo más peligroso a corto plazo... ...yo creo que es imprescindible... ...más que nunca... ...establecer reglas justas... ...equitativas y a largo plazo... ...la libertad... ...en nombre de la libertad... ...se están haciendo muchas cosas... ...pero no es la libertad de los zorros... ...en el corral de gallinas la que queremos... ...pero esa es la que en estos momentos... ...estamos teniendo... ...yo recuerdo muchas veces... ...un chiste que me contaban cuando era niño... ...que es el piloto... ...que lleva un avión... ...y el avión se pierde... ...e informa a los pasajeros señores... ...nos hemos perdido... ...pero no se preocupen... ...mantenemos una velocidad excelente... ...y aquí estamos... ...los pasajeros del planeta Tierra... ...a toda velocidad en ese avión... ...que no lo conduce... ...ni la izquierda ni la derecha... ...lo conduce ese capital... ...el mercado... ...la ciencia, la tecnología... ...instrumentos... ...que pueden ser muy útiles... ...si los ponemos a nuestro servicio... ...pero que llevan la nave Tierra a la deriva... ...hay cosas que... ...están ahí pero no se ven... ...vivimos en marcos liberales... ...con teóricos de liberalismo... ...a los cuales respetamos... ...como Locke, como Jefferson... ...y fueron esclavistas... ...y hablaban de libertad... ...y luchaban contra... ...la explotación... ...a las que les quería someter el rey... ...cuando ellos... ...tenían... ...a negros... ...trabajando... ...para ellos... ...en condiciones... ...terribles... ...de la misma manera... ...hemos creído... ...que el bipartidismo... ...era el elemento... ...que tenía que sostener nuestras democracias... ...e incluso Estados Unidos... ...ordenó... ...en Yalta y Potsdam... ...que en el mundo occidental... ...nadie... ...a la izquierda de la socialdemocracia... ...podía entrar... ...en los gobiernos... ...de nuestros países... ...se habla poco... ...de Portugal... ...Portugal está... ...intentando ensayar... ...una manera diferente... ...de recuperar... ...la soberanía... ...y le hemos preguntado... ...a la aerodiputada... ...Marisa Matías... ...vamos a escucharla... ...para un país... ...de la semiperiférica... ...como es Portugal... ...en este momento... ...la soberanía... ...se expresa... ...de una forma de... ...como que de confrontación... ...con las instituciones europeas... ...yo creo... ...que los pasos... ...que habíamos perdido... ...en los últimos años... ...con la intervención de Troika... ...y con todas las intervenciones... ...desde el punto de vista... ...no solo económico... ...sino social... ...hoy están... ...siendo reconquistadas... ...a la vez... ...por la capacidad... ...que tenemos... ...de hacer exacto... ...el contrario... ...de lo que es sugerido... ...por Bruselas... ...cuando hablamos de soberanía... ...no podemos hablar... ...solo de instituciones... ...ni de parlamentos... ...tenemos que hablar... ...de las plazas también... ...que son... ...un dato fundamental para eso... ...en Portugal... ...mientras teníamos... ...la Troika... ...el gobierno de derechas... ...teníamos las plazas llenas... ...tuvimos en 2011... ...más de un millón de personas... ...que es... ...más que 10% de la población... ...tuvimos 2013... ...también... ...manifestaciones... ...muy muy fuertes... ...en contra de la austeridad... ...eh... ...y creo que eso... ...ha creado... ...digamos que... ...como que una resistencia... ...social... ...una resistencia... ...de la ciudadanía... ...que todavía... ...que no se pueda... ...trasladar directamente... ...a una solución gobernativa... ...o parlamentaria... ...como tuvimos después... ...más tarde... ...pero... ...hay... ...creo que es una raíz... ...muy importante... ...una base... ...muy importante... ...para que sea... ...lo que se haya pasado después... ...si no fuera esta fuerza... ...de... ...de la calle... ...de las plazas... ...eh... ...creo que podría... ...haber más miedo... ...por la parte... ...de los representantes institucionales... ...de... ...de cómo hacerlo después... ...para intentar cambiarlo... ...con las agresiones... ...que han... ...sido practicadas... ...contra la gente... ...sus derechos... ...se han creado muchos espacios vacíos... ...y que la extrema derecha... ...ha ocupado más... ...estos espacios vacíos... ...que la izquierda... ...y ese es un problema de la izquierda... ...pero en este momento... ...yo creo... ...que... ...hay que... ...tener... ...no tener miedo... ...de decir que... ...no hay... ...como decía... ...hace poco... ...no hay ninguna contradicción... ...entre recuperar... ...derechos soberanos... ...que nos han quitado... ...y tener... ...una postura internacionalista... ...no hay como no luchar... ...por ejemplo... ...por los derechos... ...de los trabajadores... ...en... ...el espacio nacional... ...y al mismo tiempo... ...haciendo de una forma internacionalista... ...la izquierda... ...yo creo que ha perdido mucho tiempo... ...y sobre todo aquí... ...hay un papel fundamental... ...de la socialdemocracia... ...que ha contribuido mucho... ...para... ...la... ...que la gente... ...no confiara mucho a la izquierda... ...porque... ...la socialdemocracia... ...por muchos... ...en largos años... ...ha estado de mano... ...con mano... ...con la derecha... ...con las políticas neoliberales... ...e eso... ...se ha convertido... ...también... ...en una forma... ...de entender la política... ...como espacio... ...de no haber alternativas... ...de que todos son iguales... ...y tal... ...y... ...la otra izquierda... ...a la izquierda... ...de la socialdemocracia... ...siempre se... ...creo que en los últimos años... ...estuve más preocupada... ...con las cuestiones identitarias... ...eh... ...eh... ...eso no... ...fue... ...un instrumento... ...positivo... ...para dar una respuesta a la gente... ...en Portugal... ...lo que se ha pasado es muy sencillo... ...desde un punto de vista... ...y al mismo tiempo muy complejo... ...desde el otro... ...porque... ...es un acuerdo histórico... ...lo que estamos viviendo... ...y yo creo que hay... ...todas las fuerzas involucradas... ...han hecho un esfuerzo gigante... ...para poder entenderse... ...y llegar a un acuerdo... ...que es limitado... ...como decía... ...pero un acuerdo... ...que al mismo tiempo es muy fuerte... ...para seguir adelante... ...porque... ...no ponen en casa... ...en causa que la identidad... ...siga su camino... ...al mismo tiempo que la convergencia... ...sigue... ...porque las cuestiones... ...más difíciles... ...desde punto de vista... ...por ejemplo... ...de relación con Unión Europea... ...están fuera del acuerdo... ...y ahí seguimos haciendo... ...la batalla política... ...como siempre... ...pero... ...de dentro del acuerdo... ...están las cuestiones... ...que interesan a la gente... ...como la dignidad... ...como que recuperar derechos... ...como que... ...defender al Estado Social... ...a los servicios públicos... ...entonces hizo... ...hay creado espacio... ...de respiración en Portugal... ...como no teníamos... ...hace mucho tiempo... ...los gobiernos de derechas... ...y la coligación de derechas... ...tuve sólo... ...38% de votos en total... ...en las elecciones... ...es decir que... ...aunque el Partido Socialista... ...la socialdemocracia... ...tradicional en Portugal... ...ha tenido... ...32%... ...pero... ...62%... ...de la gente en Portugal... ...votó por la socialdemocracia... ...o por los partidos de la izquierda... ...de la socialdemocracia... ...entonces es una mayoría social... ...enorme... ...que no podría... ...no estar trasladada... ...en un parlamento... ...aunque el presidente... ...todas las fuerzas... ...dominantes... ...ha intentado... ...que no fuera así... ...ha intentado... ...imponer... ...un gobierno de derechas... ...pero... ...en las calles... ...en las plazas... ...toda la gente decía... ...por favor intenten... ...intenten... ...y con una mayoría social... ...tan larga... ...teníamos que intentarlo... ...y yo creo que... ...en ese momento... ...el riesgo... ...era mucho mayor... ...de seguir como estaba... ...todo como estaba... ...y de... ...de dar el gobierno a la derecha... ...y de seguir destruyendo el país... ...y destruir también la ilusión... ...y las plazas de la gente... ...que en este momento... ...pensaba... ...tenemos aquí una ventana de oportunidad... ...las diferencias... ...entre el caso portugués y el griego... ...son muchas... ...pero... ...yo creo... ...que el hecho de tenernos... ...en la mayoría parlamentaria... ...una fuerza de la socialdemocracia europea... ...ha condicionado mucho... ...también la jantaje... ...el volumen de jantaje... ...que las instituciones europeas... ...podrían practicar con Portugal... ...al final... ...las metas presupuestarias... ...que siempre han sido tenidas... ...como el alfa y el omega... ...de la política europea... ...han sido cumplidas... ...como nunca habían sido... ...en los gobiernos... ...a mano de Troika y de derecha... ...entonces como que perdieron la excusa... ...para seguir atacando... ...al gobierno portugués... ...Ese es más complicado todavía... ...porque sigue un... ...un plan de austeridad muy fuerte... ...y que sigue tocando a la gente... ...todavía... ...con una fuerza política... ...que se opone a la austeridad... ...pero la verdad... ...es que la austeridad... ...no ha salido de la vida de la gente... ...y la Unión Europea... ...tiene una posición de reforzarlo... ...reinforzarlo cada vez más... ...en Portugal... ...no habíamos hecho la revolución... ...pero todavía la política de austeridad... ...ha terminado. Creo que... ...creo que un excelente... ...resumen de un país... ...que está intentando hacer algo... ...diferente... ...con un gobierno del Partido Socialista... ...soportado parlamentariamente... ...por el Bloco de Esquerda... ...y por el Partido Comunista... ...allá donde la izquierda... ...se mira al ombligo... ...lo que ella llama... ...esas políticas de identidad... ...de mirar solamente en su propio partido... ...no se suma... ...quien parece que lo tiene claro es... ...la derecha... ...que impulsa... ...tratados de libre comercio... ...y que está alimentando... ...la necesidad... ...de... ...de una política internacional... ...siempre... ...a su defensa... ...cuando tienen que hacer como Trump... ...proteccionismo lo hace... ...y en lo que quiere hacer... ...libre comercio... ...lo aplica. Pero fíjate... ...Juan Carlos... ...que lo que estás diciendo... ...y después de esta magnífica entrevista... ...eh... ...con esta compañera del bloque... ...eh... ...es un poco... ...en el fondo... ...es un poco lo que está ocurriendo... ...ahora mismo en España, ¿no?... ...el debate dentro del PSOE actualmente, ¿no?... ...porque es cierto... ...que una primera impresión nos diría... ...que... ...eh... ...de alguna forma en el Partido Socialista... ...es una guerra entre varones, ¿no?... ...¿por qué?... ...básicamente... ...porque la experiencia que hemos tenido... ...de Pedro Sánchez... ...no ha sido muy buena, ¿no?... ...pero ahora mismo... ...yo creo que se está abriendo, ¿no?... ...en el Partido Socialista... ...yo creo que hasta más allá de Pedro Sánchez... ...y hasta más allá de Susana Díaz... ...y de Pachi López... ...este debate que contaba la compañera portuguesa... ...es decir... ...hay una izquierda... ...que puede estar reagrupándose... ...en torno a Pedro Sánchez... ...que... ...de alguna manera... ...sin decirlo abiertamente... ...está rectificando de rumbo... ...es decir... ...está mucho más cerca de Corbyn... ...más cerca de la experiencia portuguesa... ...que de la experiencia italiana... ...o de la experiencia de Valls o francesa... ...es decir... ...de Valls o alemana... ...es decir... ...está habiendo un debate en España... ...yo creo que por primera vez... ...dentro de la socialdemocracia... ...eh... ...muy serio... ...y creo además... ...y ahí está la otra parte... ...que demuestra muy bien... ...los límites del poder... ...que tenemos en nuestro país... ...¿no?... ...es decir... ...hemos visto... ...cómo los poderes fácticos... ...han echado un secretario general... ...del Partido Socialista... ...por otro lado... ...y cómo ese secretario general... ...del Partido Socialista... ...está intentando rectificar el rumbo... ...y planteando una alternativa... ...que puede converger con Podemos... ...yo ante eso estoy abierto y positivo... ...sin embargo... ...veíamos esta semana que... ...el que había escogido Pedro Sánchez... ...para que fuera su responsable económico... ...y Jordi Sevilla... ...está... ...trabajando para el BBVA... ...para que sean... ...los hipotecados... ...los que pagan las calos y el asuelo... ...y que no sean... ...no?... ...nadie era de Pedro Sánchez... ...llegó un momento que nadie era de Pedro Sánchez... ...y luego también aquí Manolo... ...y le pregunto a Estefanía... ...que estás aquí en el Parlamento Europeo... ...la socialdemocracia... ...ha votado a favor del Z... ...y está impulsando el TTIP... ...¿cómo explicamos entonces... ...esa contradicción? ...claro, es que... ...yo creo que... ...el Partido Socialista aquí en el Parlamento Europeo... ...de hecho... ...mantiene una posición política... ...claramente a favor de... ...de que el mercado gane posiciones... ...en lugar de cambiar el rumbo... ...no está haciendo nada por cambiar el rumbo aquí... ...lo demuestra... ...lo demuestran cada día... ...y con el caso de los tratados de libre comercio... ...es especialmente San Grande... ...porque de hecho los tratados de libre comercio... ...se ponen en marcha... ...en 2015... ...cuando la Comisión... ...plantea esta hoja de ruta... ...basándose en la premisa... ...de que va a ser el propio mercado... ...el que tenga la fuerza estabilizadora... ...en momentos de crisis ¿no? ...siempre siguen esa premisa... ...y el Partido Socialista... ...en lugar de criticarlo... ...parece que aplaude... ...sin ningún tipo de escrúpulo además... ...cambian muy fácil... ...lo que es la foto... ...y a lo mejor en España incluso... ...hasta intentan dulcificar el... ...el mensaje... ...pero yo creo que... ...de hecho nos queda mucho trabajo por hacer... ...para que la gente... ...la ciudadanía... ...las personas que no están tan politizadas... ...conozcan que está sucediendo... ...con estos tratados de libre comercio... ...que van a afectar tanto a la vida de la gente... ...hasta circunstancias insospechadas... ...que nos van a empobrecer mucho más... ...y que van a aglutinar todavía más el poder... ...en manos de... ...de cuatro grandes corporaciones... ...o que van a fortalecer... ...el poder de las élites económicas... ...y yo creo que... ...en esa tarea... ...es en la que tenemos que empezar a trabajar... ...en continuar abriéndonos... ...precisamente a la gente. Yo os devuelvo un poco la pregunta inicial... ...Lutero tuvo que irse a Roma... ...a ver si ponía un poco de orden... ...y a enterarse un poco que ocurría... ...¿puedes ser soberano sin irte... ...al corazón del imperio... ...a controlarlo... ...puedes ser soberano si no... ...redistribuyes... ...el orden internacional? O sea, yo creo que esa es... ...la doble cara de nuestra tarea, ¿no?... ...una tarea interna... ...y una tarea externa... ...¿cuál es la tarea interna?... ...te la acaba de decir... ...la compañera portuguesa... ...hay que... ...redefinir más poderes... ...tenemos que recuperar poderes que hemos perdido... ...y cuál es la tarea internacional... ...redefinir un nuevo orden económico internacional... ...más justo y democrático... ...es una Europa que significa para mí... ...pasar de esto que es hoy... ...una construcción no liberal... ...a una Europa confederal... ...donde se asegure siempre la soberanía de los pueblos. José... ...a Dios rogando y con el mazo dando... ...¿eh?... ...hay que trabajar a nivel local... ...y hay que redefinir... ...cambiar el orden internacional... ...hay que empezar por cambiar el concepto de desarrollo... ...¿qué es desarrollo?... ...¿cómo se mide el desarrollo?... ...resulta que el desarrollo se mide con el PIB... ...pero el PIB lo que mide realmente... ...es el crecimiento económico... ...eso es desarrollo... ...ese es el objetivo que nos planteamos... ...todos los países... ...para un futuro... ...en que tengamos más bienes económicos... ...que aparte de ser insostenible... ...no te va a dar ni la felicidad... ...ni el bienestar... ...entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta... ...y tú hablabas antes de los tratados de libre comercio... ...los tratados de libre comercio... ...están llevando en la dirección contraria a eso... ...los tratados de libre comercio... ...que no empiezan ahora con el TTIP y tal... ...que es todo el proceso de la ronda de Uruguay... ...del acuerdo de Marrakech... ...del TRIP... ...y de la creación de la Organización Mundial del Comercio... ...que ya se programó hace muchos más años... ...pero que después se hace una realidad... ...atento, la Organización Mundial del Comercio... ...no es parte de Naciones Unidas... ...como piensa alguno... ...es una de las alternativas que quieren dar... ...a Naciones Unidas... ...y en el caso concreto de la agricultura... ...porque claro, todo eso... ...una vez que un país firma estos acuerdos... ...y el último, el TTIP o el CECA... ...son los últimos... ...pero ya en los anteriores... ...se compromete a una serie de medidas... ...a una serie de leyes... ...hay un acuerdo internacional... ...que se va a transformar en legislaciones nacionales... ...que te va a obligar a nivel nacional... ...que obligan las comunas... ...aunque te aísles en un monto comunal... ...la aplican, ¿no? ...esa legislación... ...si no la tiene en cuenta... ...la va a olvidar... ...y va a ir contra los intereses... ...en el caso concreto de la agricultura... ...cosa muy... ...estábamos hablando antes... ...Mano, tú sacabas el caso de las semillas... ...bien... ...¿por qué la semilla ahora hay que... ...hay que comprarla cada año... ...¿por qué el agricultor no puede sembrar... ...sus propias variedades tradicionales... ...¿por qué es eso? Bueno, pues uno de los acuerdos de libre comercio... ...que fue justo el de la Ronda de Uruguay... ...tiene uno de sus aspectos... ...que es el Tratado... ...el TRIPS... ...Trade Related Intellectual Property System... ...que en su artículo 27.3b... ...especifica... ...que todos los países... ...tienen que legislar... ...para proteger... ...sus variedades... ...que son variedades comerciales... ...no son las variedades del agricultor... ...y en esa protección exige... ...que sea... ...distinta, uniforme y estable... ...pero esa uniformidad... ...y esa estabilidad... ...que tú necesitas... ...cuando vas a certificar una semilla... ...para poder venderla... ...intercambiarla o sembrarla... ...pues es justamente... ...las variedades tradicionales... ...no las tienen... ...tienen una diversidad interna... ...que les permite adaptarse... ...a las condiciones cambiantes... ...del ambiente... ...y de las necesidades humanas... ...entonces... ...es más... ...esto está llevando también... ...a considerar que los cultivos... ...en los que tenemos que basar... ...nuestra agricultura... ...pues son un pequeño grupo... ...que son los que se pueden controlar... ...según datos de Naciones Unidas... ...Fao... ...el ser humano... ...ha utilizado a lo largo de su historia... ...a lo largo de la agricultura... ...entre 7 y 10.000 especies distintas... ...en agricultura y alimentación... ...hoy... ...150 cultivos... ...son los que se utilizan comercialmente... ...y sólo cuatro... ...trigo, arroz, maíz y patata... ...contribuyen con un 60%... ...de la alimentación calórica humana... ...eso es una barbaridad... ...y si encima... ...tiene que ser uniformes y estables... ...que ocurren todas las variedades tradicionales... ...que se han cultivado a lo largo de milenios... ...que es el ingenio de los agricultores... ...pequeños y grandes... ...y que ha puesto el énfasis en la creación de eso... ...adaptado a las condiciones locales... ...adaptado a la resistencia... ...a las plagas locales... ...adaptado a la cultura y a los gustos locales... ...desaparecen... ...sólo en el siglo XX... ...se ha perdido más del 90% de la diversidad que existía... ...entonces en España colecté en los años 60... ...para mi tesis doctoral... ...unas 380 variedades de melón... ...en España... ...hoy no hay más de 10 o 12 en los mercados... ...pero esto es un ejemplo... ...de lo que está ocurriendo en todos los cultivos... ...esas leyes... ...están dirigidas para servir los intereses... ...de los que necesitan controlar... ...si tú tienes miles de especies... ...y tienes miles de variedades para cada especie... ...no hay Dios que te controle... ...claro... ...y ahora volvemos otra vez un poco... ...al corazón de esta discusión... ...que era la soberanía... ...vinculado a lo que tú estás planteando... ...José, la soberanía alimentaria... ...y algo también muy vinculado... ...la soberanía energética y estremece... ...ver que acuerdos como el Z o el TTIP... ...son acuerdos que limitan radicalmente... ...esta posibilidad en la medida en que desregulan... ...en el caso europeo... ...que tiene una mayor regulación... ...de este tipo de cuestiones... ...desregulan, no reconocen denominaciones de origen... ...puesto que solamente van a reconocer marcas registradas... ...no tienen ningún tipo de atención medioambiental... ...en cambio tienen la posibilidad, ya digo... ...de que se cuelen, ¿no?... ...en nuestros comedores... ...¿qué hacemos al respecto? Yo creo que si algo tiene la soberanía... ...es su carácter revolucionario... ...¿por qué es la soberanía revolucionaria?... ...porque no admite más poder que el del pueblo... ...y sus necesidades básicas... ...es tan simple como eso... ...es decir, la soberanía revolucionaria... ...porque tiene un carácter expansivo... ...no admite que desde fuera... ...te controlen la vida... ...y no admite que haya poder interno en tu país... ...que determinen la democracia... ...¿eso qué significa?... ...significa un Estado... ...capaz de asegurar... ...las necesidades básicas de las personas... ...esa es la democracia de los modernos... ...esa es la democracia por la que hemos luchado... ...¿y eso qué significa?... ...pues significa cosas... ...que como ha dicho muy bien el compañero... ...significa otra idea de desarrollo... ...pero alguien tiene que promoverla... ...significa recomponer el poder monetario... ...significa impedir... ...que una minoría oligárquica... ...controle la finanza del país... ...significa tener autonomía energética... ...y evitar lo que nos está pasando... ...que el eligopolio energético... ...no esté machacando literalmente... ...hace falta inventarse un nuevo tipo de Estado... ...yo defiendo el Estado... ...pero no tiene por qué ser el viejo Estado... ...que hemos conocido... ...puede ser un Estado complementario... ...y necesitará... ...de la democracia de base... ...necesitará lo que yo llamo... ...la territorialidad del poder... ...de comunidades asentadas en sus territorios... ...que hagan prácticas de vida alternativas... ...ligadas a su medio ambiente... ...ligadas a los poderes comunes... ...es decir... ...estamos intentando una nueva democracia... ...pero para que sea eficaz... ...debe de ser una democracia soberana... ...con capacidad de definir... ...en función de las necesidades básicas de las personas... ...el futuro del país... ...eso es lo bonito que tiene la democracia... ...la democracia es controlar... ...la vida frente a la muerte. Andrea, en un mundo donde estamos reclamando... ...soberanía alimentaria y energética... ...donde al mismo tiempo tienen lugar... ...esos tratados internacionales... ...¿cuál sería una propuesta desde lo común? Pues yo creo que... ...fundamentalmente... ...establecer esa red de interdependencias... ...y de compartición de experiencias locales... ...exitosas y de praxis... ...que han funcionado bien... ...y que han sido... ...bueno... ...experiencias de éxito para comunidades... ...al mismo tiempo... ...esa comunicación de esas praxis de... ...pues de... ...normalmente... ...los casos de éxito son fácilmente comunicables... ...pero no esas prácticas que no han sido exitosas... ...entonces... ...esa red desde lo local... ...de experiencias enriquecedoras... ...conectadas con otros locales... ...normalmente... ...hablamos como de... ...de lo hiper local... ...y de lo supra... ...pero ese local conectado... ...tiene una potencialidad muy grande... ...y esa transmisión de esas historias... ...de esas memorias... ...y de esos casos de éxito... ...para con estos temas... ...desde lo local a lo local... ...es... ...muy interesante. Te insisto un poco en la línea de lo que te planteaba antes... ...tengo la sensación de que lo local... ...donde mejor funciona... ...es donde mantienen también el poder de lo estatal... ...es decir, estoy pensando en Kerala... ...estoy pensando en zonas de Bolivia... ...en cambio... ...otras zonas con experiencias... ...que son bien interesantes... ...pero que no pueden desarrollarse... ...estoy pensando en Oaxaca... ...por ejemplo, porque no tienes el Estado... ...y si no tienes la posibilidad de que te den cobertura... ...aquello se convierte en una... ...suerte de guerra permanente sin... ...sin muchas posibilidades, ¿no?... ...de desarrollarse. Sí, la cuestión aquí es una serie de interdependencias... ...entre lo comunal y las comunidades... ...para con otras estructuras... ...que abarquen a más territorio... ...no estoy hablando de esa... ...sálvese quien pueda... ...y yo... ...genero norma en mi comunidad... ...y me va bien en mi comunidad... ...y me olvido de todo, para nada... ...estoy hablando de... ...preservar las particularidades... ...las cosmovisiones... ...y las formas de entender la... ...la vida de esos... ...de esas pequeñas estructuras... ...y esas estructuras conectadas... ...creo que tienen una potencialidad... ...muy grande. Es que a veces tengo la sensación... ...vamos a tener que dedicarle otra tuerca a esto... ...en que a veces nos reinventamos lo local... ...desde espacios urbanos... ...intelectuales, universitarios... ...que se desconectan un poco de la realidad concreta. Yo estoy totalmente de acuerdo... ...con lo que estás diciendo... ...de hecho parece que nos hemos inventado... ...el pro común... ...desde entornos urbanitas... ...académicos y demás... ...cuándo realmente los comunes... ...y la práctica de los comunes... ...en el rural... ...se trata de prácticas... ...centenarias... ...y que sí que dan ejemplo... ...y dan cuenta de que eso es posible... ...y que no sólo se gestionan... ...comunidades culturales... ...y de software, etcétera... ...sino bienes físicos... ...y materiales. Bueno, tenemos que irnos... ...nos hemos comido el tiempo... ...y voy a daros espacio para... ...las conclusiones... ...entonces... ...José... ...que entonces te vas a comer las conclusiones... ...bueno, te doy 30 segundos. Antes de las conclusiones... ...que es... ...los romanos decían... ...sin agricultura, nil... ...sin agricultura, nada... ...y si hay un sector estratégico... ...es el alimentario... ...tú no... ...tú puedes tener un pueblo sin coches... ...sin televisiones, lo que quieras... ...pero no sin alimentos... ...Kissinger... ...tiene una frase muy significativa... ...y es... ...es un tipo peligroso... ...muy peligroso. ...pero muy inteligente. Ahora menos. Él dice... ...quien controla el petróleo... ...controla las naciones... ...quien controla los alimentos... ...controla los pueblos. Es un sector que yo creo... ...que la izquierda... ...la izquierda de verdad... ...en España... ...lo ha olvidado... ...y es imprescindible... ...basarnos en ese desarrollo rural... ...para llegar... ...a donde queremos. Samir Amin... ...de la periferia... ...un economista marxista... ...planteaba que... ...hay cinco monopolios... ...y que esos cinco monopolios... ...imposibilitan... ...la soberanía... ...imposibilitan la democracia... ...¿no?... ...el de... ...armas... ...alimentos... ...financiero... ...tecnológico... ...y mediático... ...¿no?... ...entonces... ...eh... ...esos cinco... ...esos cinco monopolios... ...o se... ...democratizan... ...o es imposible... ...que exista... ...eh... ...democracia... ...y soberanía... ...y nos hemos olvidado... ...durante toda esta tuerca... ...de la mitad de la población... ...porque también... ...la soberanía de las mujeres... ...parece... ...¿no?... ...que... ...debe ser... ...considerada... ...y más aún hoy... ...¿no?... ...un 8 de marzo... ...bueno... ...tengo que pediros vuestras conclusiones... ...en un minuto... ...para despedir esta tuerca... ...empezamos contigo José... ...ah... ...bueno... ...podrían ser muchas... ...eh... ...para mí hay muchas... ...pero voy a... ...voy a hablar de dos cosas concretas... ...una... ...a nivel macro... ...y otra a nivel micro... ...a nivel macro... ...y el mejor sitio para expresarlo... ...es un parlamento... ...es el lugar donde estamos ahora... ...y además yo pido a los parlamentarios... ...que lo tengan en cuenta... ...la necesidad... ...por lo que hemos dicho antes... ...de que los recursos naturales del planeta... ...son también... ...de las generaciones futuras... ...de hacer una corrección... ...a nuestro sistema democrático... ...para poner representatividad... ...a esas poblaciones que no han nacido... ...a esas generaciones que no han nacido... ...que haya... ...lo que ya se llamó en el año 92... ...en la cumbre de Río... ...el ombudsman de las generaciones futuras... ...el defensor de las generaciones futuras... ...la persona que va a hablar ante cada nueva ley... ...cada nueva normativa... ...para decir el impacto que va a tener... ...en las generaciones futuras... ...el pepito grillo... ...que va a hablar en el Parlamento... ...en nombre de los que aún no están... ...es una corrección que la democracia necesita... ...la economía no vamos a hablar ahora... ...pues no da tiempo... ...eso a nivel macro... ...eso también en el Parlamento Nacional... ...en el Parlamento Español... ...a nivel regional... ...a todos los niveles que quieras... ...a nivel micro... ...hay un elemento clave en todo esto... ...no todos somos agricultores... ...no todos somos industriales... ...no todos somos... ...pero sí todos somos consumidores... ...el papel de los consumidores... ...en la deriva que estamos teniendo... ...es absolutamente clave... ...es imprescindible que se asuma la conciencia... ...de que consumir es un acto político... ...no es un acto inocuo... ...cuando yo compro esto en vez de aquello... ...estoy premiando determinado tipo de producción... ...y tenemos que saber transformar nuestro carro de la compra... ...en un carro de combate. Muchas gracias Andrea. Pues continuando con la idea que lanza el compañero... ...creo que sí que cualquier acto y cualquier gesto... ...que hagamos en lo público es un acto político... ...creo que no sólo a nivel del carro de la compra... ...sino a través de nuestros afectos... ...de nuestros saberes y poderes... ...podemos hacer gestos políticos... ...y de hecho creo que la izquierda... ...un gran reto es catalizar... ...esos pequeños gestos, esas sensibilidades... ...y facilitar no sólo espacios de representatividad... ...sino espacios de enunciación... ...donde lo pequeño, donde lo micro, donde lo hiperlocal... ...pueda ser expresado, dicho, enunciado... ...en cualquier ámbito. Reto complicado, ¿no? Del protocolo a esos espacios de emergencia... ...donde se intercalan lo institucional... ...con lo comunal, con lo personal... ...con lo individual, ahí estamos. Muchas gracias Andrea. Estefanía. Hay muchas cosas que decir... ...porque me han quedado muchas a mí por decir antes... ...pues tenías que haberlo dicho antes. Ya, pero es que no podía... ...porque hablaba todo el mundo, entonces... ...bueno, a ver... ...para ser lo más rápida posible... ...se habla... ...Joan Subirat se habla de la coproducción política... ...de la ciudadanía, ¿no? ...de la capacidad que tiene la ciudadanía... ...en las experiencias locales... ...de defensa de lo común... ...de generar políticas que pueden reproducirse... ...en otros lugares, ¿no? Creo que es especialmente importante... ...que seamos capaces de seguir tejiendo redes... ...que al mismo tiempo no abandonemos... ...otros niveles de hacer política... ...y que son irrenunciables también en este momento... ...y que sobre todo asumamos... ...que lo que tenemos ahora... ...no solamente que hablar de derechos... ...que por supuesto que sí... ...sino de obligaciones como ciudadanía... ...es decir, tenemos que asumir la responsabilidad... ...de saber llegar a acuerdos... ...para hacer políticas... ...que engloben a todo el mundo... ...que la gente se sienta acompañada en ellas... ...y que realmente pues como pueblo... ...tengamos corresponsabilidad... ...la corresponsabilidad creo que es necesaria... ...que es imprescindible... ...y que si hay una de las luchas... ...que me parece que son irrenunciables a día de hoy... ...es la lucha feminista... ...no hemos hablado nada de ello hoy... ...pero creo que es muy importante... ...que lo volvamos a decir otra vez... ...no solamente porque sea 8 de marzo... ...sino porque cada día hay que repetir esto... ...las mujeres no es que ya merezcamos otro espacio... ...es que tenemos que empezar a hablar... ...en femenino de plural... ...tenemos que empezar a escribir la historia... ...en femenino de plural... ...no solo porque la hagamos las mujeres... ...sino por valorar otro tipo de forma de hacer política... ...de comprender el poder... ...y de relacionarnos con nuestro entorno... ...y con otras personas... ...también de otra manera... ...porque el planeta nos lo está pidiendo... ...tenemos que tener una forma sostenible... ...de producir energía... ...una forma sostenible... ...de movernos en el mundo económico... ...y al final para dar respuesta... ...a todos nuestros derechos... ...un camino que tenemos que recorrer... ...es precisamente el del feminismo... ...en todos los espacios... ...en todos los espacios... ...en todas las luchas... ...en todos los debates... ...y en todos los lugares... ...muchas gracias Estefanía... ...cerramos, Manolo... ...yo creo que... ...tenemos mucho acuerdo en esta mesa... ...mucho más de lo que pensamos... ...yo creo que todos sabemos... ...que hay que desglobalizar... ...pero desglobalizar para descentrar... ...y para crear poder popular... ...poder de la gente... ...y en el territorio... ...yo le di mucha importancia... ...a lo que llamo la territorialidad del poder... ...es decir... ...hay que irse al territorio... ...hay que hacer una economía circular... ...en el territorio hay que hacer nuevas prácticas sociales... ...en el territorio hay que hacer... ...novas formas de liberación de la mujer... ...en el territorio hay que crear... ...otros modos de vida colectiva... ...otro tipo de agricultura... ...es decir, es el territorio nuestra vida... ...para entendernos... ...¿qué quiero decir con eso?... ...que hay que combinar dos cosas... ...uno es la democratización de las instituciones... ...para que sean más transparentes... ...para que tengan más poder... ...y por otro lado es... ...una democratización de la sociedad civil... ...es decir, de los otros poderes... ...y eso no se hace sin autoorganización... ...sin formas alternativas de organización... ...yo creo que... ...es lo que yo llamo una estrategia de poderes sociales... ...conforme vayamos avanzando... ...tenemos que tener... ...una pata en el territorio local... ...tenemos que tener una pata en el territorio autonómico... ...tenemos que tener una pata en el territorio estatal... ...y desde ahí redefinir nuestras grandes conexiones... ...nuestros grandes valores... ...y nuestros proyectos de vida... ...pues muchísimas gracias... ...hemos visto que... ...la soberanía tiene que ver... ...como decíamos antes... ...con... ...con la... ...capacidad de tener un poder político... ...independiente... ...luchamos contra... ...un monstruo que lo tenemos en la cabeza... ...el modelo neoliberal nos promete... ...convertir cualquier deseo... ...en un derecho... ...siempre y cuando lo convirtamos en una mercancía... ...ah... ...que quiere usted ser padre... ...tiene usted derecho a ser padre... ...siempre y cuando se compre... ...un vientre de alquiler... ...ah... ...que quiere usted consumir cualquier cosa... ...tiene usted derecho... ...siempre y cuando... ...lo convierta en una mercancía... ...el problema... ...es que eso rompe las bases... ...de la democracia... ...por tanto parece que la soberanía... ...es una herramienta... ...política... ...que tiene también mucho que ver... ...junto con el empoderamiento popular... ...con la conciencia... ...popular... ...y decíamos que quizá... ...aquí... ...en nuestro peculiar... ...vientre de la bestia... ...quizá... ...es un sitio adecuado para recordar que... ...a día de hoy... ...soberanía, soberanía... ...no tenemos... ...los europeos... ...y las europeas... ...en fin... ...se lo hemos dicho aquí... ...en la tuerca... ...ya saben... ...la única tertulia... ...sin miedo... ...y con memoria... ...hasta la semana que viene...